Y lo que declaró el ministro de la Corte, Arturo Saldívar, es real, le creo, porque él es un agente recta, lo considero un agente íntegra, y a los que están más preocupados por preguntar por qué se cayó durante tanto tiempo, porque ahora es eso lo que le cuestionan, ¿no?, que por qué guardó silencio 13 años, en vez de estar pidiendo cuentas a los responsables porque independientemente del tiempo, esto no prescribe. Pero también les digo, yo ya conocía esta versión, está en el expediente sobre el caso, y están las resoluciones de los ministros que votaron a favor del carpetazo. No, existen las pruebas y está lo que rechazaron, que fue lo que propuso el ministro Saldívar. Ahora que nosotros retomamos el asunto, estamos apoyándonos en ese testimonio. Eso es lo que se le presentó a la fiscalía, ese mismo testimonio, para que se imparta justicia. Además, estaba yo revisando y creo que en otras ocasiones ya se había dado a conocer. No sé si por el propio ministro Saldívar, pero ya era de dominio público, o sea, ya lo habían dado a conocer en un libro y en revistas o reportajes. O sea, no es una cosa así de que en 13 años no se sabía nada, porque hasta ahora. Es que en Sonora todos sabemos que hubo complicidades y que hubo ocultamiento y que hubo ganas de que no hubiera justicia. Ojalá y no se repitan estas cosas. Es lo mismo que el caso de Ayotzinapa, que tenemos nosotros la responsabilidad de ir al fondo. Y ayer comentaba, yo no conocía a detalle sobre la declaración del ministro Saldívar, pero hablaba de esta actitud de la autoridad que prevalece cuando hay autoritarismo, de siempre ocultar las cosas, o tratar de ocultar las cosas, o de proteger a los allegados. Un presidente, ¿por qué tiene que proteger? ¿Por qué tiene que ocultar las cosas? De ninguna manera. Sea quien sea, trátese de lo que se trate. Pero era una costumbre. Si no hay línea, si no sale la orden de los pinos, no hay nada. Imagínense qué autoridad moral puede tener un presidente que ordena que se oculten hechos tan lamentables como los de la guardería, como los de la guardería, a veces. ¿Qué autoridad moral? O lo de Ayotzinapa. Yo ya decía, ni modo que el presidente Calderón haya dado la orden de que se quemara la guardería. Pues no. O que el presidente Peña haya dado la orden de desaparecer a los jóvenes. No. Pero al mismo tiempo. Entonces, si ellos no ordenaron estos actos inhumanos, no los propiciaron, ¿por qué? ¿En cubrir? ¿En cubrir?